Hola a todos chicos, chicas, remedios y salud les da la bienvenida, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente. 10 remedios caseros y tratamientos naturales para la tos. La tos tiene múltiples causas. La más común ocurre cuando un virus irrita las vías respiratorias que se encuentran entre la garganta y los pulmones y esta se produce para que el cuerpo se libere de las sustancias nocivas y así poder limpiar los pasajes. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. Jarabe natural de miel es un remedio natural por excelencia. Se puede tomar directamente pero para unos resultados aún mejores se aconseja mezclar con aceite de coco y jugo de limón. Baño caliente. El baño caliente se aconseja gracias al vapor ya que trabaja suavizando las vías respiratorias y a su vez aflojando la congestión nasal y las flemas en garganta y pulmones. Té de pimienta negra y miel. Este remedio se puede utilizar para la tos húmeda. Consta en mezclar té de pimienta y miel. La pimienta ayuda a la circulación y el flujo de flemas mientras que la miel es un alivio natura de la tos té de tomillo. Las hojas de tomillo es un potente y efectivo remedio que calma la tos y a su vez relaja los músculos de la tráquea al tiempo que disminuye la inflamación. También puedes vaporizar aceite esencial de tomillo para descongestionar y limpiar el ambiente. Beber mucha agua. Beber mucha agua puede llegar a aliviar la tos ya que ayudan a sacar la mucosidad y mantener húmedas las membranas. Gotas de mentol para la tos. Las gotas de mentol ayudan a adormecer la garganta lo que será de gran ayuda para domesticar el reflejo de la tos. Chupar un limón. Basta compartir por la mitad un limón y añadirle sal y pimienta. Después chuparlo. Mezclar té. Mezclar el té de hierbabuena, de hisopo o flor de saunco es un remedio realmente eficaz para la tos. Jengibre El jengibre tiene capacidades antihistamínicas y descongestionantes. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este vídeo de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este vídeo, con sus amistades del Facebook. No se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.